La pandemia de coronavirus es la prioridad número uno de la futura administración de Joe Biden y Kamala Harris, dupla presidencial electa según proyecciones. Es por ello que desde ya están trabajando con un grupo de 13 expertos de salud que se encargarán del plan para combatir esta enfermedad. Este mismo lunes se reunieron de manera virtual en el Teatro Queen en Wilmington, Delaware, desde donde Biden se dirigió a los estadounidenses. Este grupo asesorará sobre planes detallados construidos sobre los cimientos de la ciencia y que mantienen la compasión, la empatía y el cuidado de cada estadounidense en su núcleo, hacer que las pruebas rápidas estén ampliamente disponibles y crear un cuerpo de rastreadores de contactos que harán seguimiento y frenarán esta enfermedad, mientras le damos prioridad a la vacunación en primer lugar para las poblaciones de mayor riesgo. Angela Harris forma parte de uno de los grupos más afectados por el COVID-19 y nos describió el estado actual de la nación. Soy una adulta mayor y nunca antes en mi vida había sido testigo de un momento en el que teníamos tanta división, tanto odio, tanta ira. La gente se está volviendo una contra otra. Realidad que Biden reconoce e identificó durante su alocución en la que también se comprometió a distribuir la vacuna de coronavirus de manera gratuita cuando sea aprobada. Les imploro, usen una máscara. Háganlo por ustedes mismos, por su vecino. Una máscara no es una declaración política, pero es una buena manera de comenzar a unir al país. Quiero ser muy claro, el objetivo de usar una máscara no es hacer que su vida sea menos cómoda o quitarle algo. Es devolvernos algo a todos, una vida normal. La economía es el próximo tema que según la campaña esperan trabajar esto mientras Biden y Harris se reúnen con consejeros para tratar de determinar quiénes serán los nuevos miembros de su gabinete presidencial. Celia Mendoza, Voz de América, Wilmington, Delaware.